Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a compartir con ustedes un video para enseñarles cómo darle buen uso y mantenimiento a una lavadora y a una secadora Frigidaire, como estos dos que están aquí. La primera cosa que les vamos a enseñar es, de la secadora, siempre limpiar el filtro, siempre que la van a usar. Deben limpiar el filtro y la puerta la deben cerrar suavemente, no la deben tirar. Este control de aquí, nunca le deben dar vuelta hacia la izquierda, siempre hacia la derecha, hacia allá. Y les vamos a recomendar siempre usarla, la única parte la pueden usar donde ustedes quieran aquí y siempre darle vuelta hacia la derecha, nunca hacia la izquierda. Cuando ustedes le dan vuelta hacia la izquierda pueden desprogramar la computadora, así que siempre a la derecha. Si estoy aquí y quiero venir acá a normal, debo venirme por abajo así. Si estoy a normal y quiero venir acá a Time Drive, no me debo venir por abajo, yo no quedo por arriba, siempre a la derecha así. La otra cosa que les vamos a recomendar es que nunca la usen, aquí donde dice temperatura, donde dice sanitize o high, no la usen ahí, siempre en normal. En cualquier ciclo que ustedes la usen aquí, deben ponerla en normal, siempre cuando ustedes la usan en sanitize y en high, pueden dañar el sistema de calentamiento. Así que, úsenla siempre en normal. Lo demás, ustedes mismos no tienen que tocarle, sino que ella misma se programa porque es una secadora inteligente. Solamente deben cuidar la temperatura y no darle vuelta a este hacia la izquierda, hacia acá, sino siempre a la derecha, limpiar el filtro y es todo. La otra cosita que les vamos a enseñar con la lavadora es aquí, nunca cargarla más de la mitad, siempre hasta la mitad de pura ropa seca. Cuando ustedes la sobrecargan, pueden dañarle el sistema de amortiguación o el sistema de amortiguación y de suspensión. Le pueden causar daño, así que les recomendamos nunca, nunca, nunca llenarla más de la mitad de pura ropa seca. La otra cosa que les vamos a recomendar es, aquí, ustedes tienen que seleccionar la temperatura del agua como ustedes la quieran, caliente o fría. Aquí no importa, lo demás ella solo hace programa. Nunca darle vuelta a este control hacia la izquierda. Si estoy en spin, si estoy aquí y quiero ponerla, prendo y la pongo en spin y quiero venir a normal, no me voy a venir por aquí arriba, así. Si no que me voy a ir por abajo, hasta normal. Si estoy en normal y quiero venir a spin only, no me voy a venir por abajo, sino que me voy a ir por arriba, siempre hacia la derecha, nunca hacia la izquierda. Cuando tú le das vueltas a estas máquinas electrónicas hacia la izquierda, puedes dañarle la computadora. No la puedes dañar, la puedes desprogramar, porque de esta parte de aquí se reprograma, pero también se desprograma. Así que hagan eso y les están dando buen uso y mantenimiento a su lavadora y a su secadora frigidera. Espero, suscríbanse a nuestro canal y denle like y espero les sirva este video. Ahí está.